Mi mamá decidió que era eso de mí, porque ahora sí que yo era tan santa, tan santa, soy de ti. Yo es que íbamos a estar en una que, pues la verdad es que tiene que irnos de ahí, como de un pequeño número bien raro. Pero yo para los chiquitos, a los chiquitos nos decimos un poquito de su chiquita, ¿no? Cuando me quita, está conmigo, mirá, 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 mirá. Y eso me dejó, y eso me descansó, y un cielo antes no. Y así recuerda a mí, que una vez me amé, porque vas a sentir amor de cuerpo. Y si quieren saber, es preciso decir, una bendita. Y así, si quieren ser la de un mundo raro, que no sabes mirar, que no entiendes mi amor, y que nunca las ha divado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, un sueño jurado. Y yo olvidando el rencor, no ve que tu adiós me muerdió desgraciado. Y así, si quieren ser la de un mundo raro, que no entiendes mi amor, y así, si quieren ser la de un mundo raro, que no entiendes mi amor, y así, si quieren ser la de un mundo raro, que no entiendes mi amor, Y es que llegué a un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca es yo. Un mundo raro.